La hidratación es un factor muy importante en las personas, por eso nuestros participantes se mantienen hidratados gracias a agua pura, sol de oriente, te refresca saludablemente. Ya que contamos acá con la presencia de la licenciada Auris Ponce, queremos preguntarle a ella, ¿dónde la podemos ubicar? Muy buenas noches, yo me encuentro ubicada en la Plaza Médica Juan Pablo II, se encuentra en la Sexta Avenida y ya saben son bienvenidos por cualquier asesoría nutricional, cualquier tratamiento o alguna evaluación que necesiten. Muy bien licenciada, muchas gracias, ahora ya sabemos dónde ubicarlas y sobre todo siempre tomar en cuenta, la verdad licenciada, lo importante que es el tener a un profesional a nuestro lado que nos oriente al respecto. Claro, así es, a veces cometemos el error de a veces bajar dietas de internet o que me la pasó una amiga, incluso si alguien profesional le da una dieta a alguna amiga, esto no es lo mismo que se la pase a todos, verdad, no es el mismo cuerpo, tienen que hacerse evaluaciones y ya después nos preguntamos por qué viene la gastritis, por qué viene el colon irritable y son dietas inadecuadas, verdad, que pueden perjudicar la salud, ahí es la salud en la que está en riesgo. Así es, recordemos también que cada persona somos distintos, verdad, unos con otros, entonces por ese motivo cada uno necesitamos un tratamiento o una planificación especial respecto de nuestra alimentación. Muy bien, vamos a continuar entonces con el peso de los participantes que quedaron pendientes y vamos a llamar en este momento a Alfredo. Muy buenas noches Alfredo, cuéntanos cuáles crees tú que van a ser los resultados que van a arrojar en esta noche la balanza. Pues esperemos que sean positivos ya que hemos dado todo lo que tenemos adentro y gracias a los instructores por enseñarnos los ejercicios. Muy bien, ¿ya has llegado a tu límite máximo y has dado todo o crees tú que todavía falta un poco? Siento que daría otro poco más todavía. Muy bien, entonces hay que trabajar para entregarlo todo en los entrenamientos. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta la licenciada de Alfredo? Alfredo tiene un peso de 204.4 libras, ha perdido un total de 6 libras. Muy bien, muchas felicidades Alfredo por tu esfuerzo y de igual forma a seguir trabajando. Continuamos entonces con Carlita para enterarnos de cómo ha sido su trabajo, su evolución y el peso que ha perdido. Buenas noches Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, cuéntanos cómo te has sentido en esta semana de trabajo. Pues la verdad, con mucha energía y con muchas ganas de seguir en el gran vencedor. Muy bien, vamos a ver entonces qué dicen los números respecto de Carlita. El peso de Carlita es de 178.4 libras, ha perdido un total de 6.8. Muy bien, muchas felicidades Carlita. 6.8 libras que Carlita ha perdido y que esperamos que ella siga trabajando para que siga perdiendo muchas más. Muy bien, y por último entonces vamos a recibir a Carlos Alberto. Buenas noches Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Sabemos que han estado trabajando con un programa llamado Insanity, ¿es así? Así es. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? La verdad es un programa bastante duro y para nosotros que estamos bastante pasados de peso es bien difícil, bien complicado, porque necesita un poco más de coordinación, más de ritmo y eso nos ha costado, pero ahí vamos. ¿Pero se han visto resultados gracias a eso o crees que no? Definitivamente, desde la primera clase ha ido un progreso lento, pero cada vez aguantamos un poco más. ¿Lo recomendamos entonces a todas las personas? Definitivamente. Muy bien, vamos a ver entonces qué dicen los números. El peso de Carlos Alberto es de 232.5 libras, ha perdido un total de 7.3 libras. Muy bien, muchas felicidades. Entonces, sí se ven los resultados entonces de Insanity, ¿verdad? Porque es el programa con que todos los participantes han estado trabajando, a la par, por supuesto, de otro tipo de ejercicios que acá en Ultra Gym, gracias a los instructores, se los proporciona. La próxima semana sabremos quién de estos ocho participantes serán los primeros dos expulsados. Recordemos que según el peso tomado el día de hoy, si la expulsión fuera ahora, saldrían de este proyecto Jocelyn y Alfredo, por las razones que ya conocemos y que son las personas que menos peso han perdido durante la semana. Entonces, Jocelyn y Alfredo tienen una presión muy especial para que sigan trabajando esta semana, pero de igual forma, el resto del grupo no puede confiarse, ¿verdad? Sino que siempre deben de seguir trabajando arduamente. Además, May, B y Oscar son las personas que pueden llegar a sustituir a los primeros dos que salgan la próxima semana. Queremos saber de Oscar, ¿cuáles crees tú que son las razones por las cuales tú debas entrar? Las ganas que le he puesto y la meta que tengo para el final del juego. Muy bien, gracias Oscar. Igual May, de verdad, ella tendrá sus razones o sus motivos por los cuales ella quiere estar dentro del grupo y trabajar junto con ellos, las queremos conocer. Cuéntanos May, ¿cuáles son esas razones? Pues, igualmente, como decía mi compañero Oscar, todo el esfuerzo y el empeño que pongo cada día para realizar los ejercicios y para estar ahí siempre constante y lograr con mi objetivo. Muy bien, esperemos entonces que sí puedan ser parte, ¿verdad? Y sustituir a estas dos primeras personas que recuerden la próxima semana saldrán y ya no podrán regresar. Es de esta forma como hemos llegado al final de nuestro programa. No sin antes recordarles que nos pueden ver cada lunes a las 8 de la noche en City Channel y por supuesto también seguirnos a través de Facebook en nuestra página. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!